¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en las 5 reglas indispensables, inrompibles, inquebrantables, increíbles, definitivas y legendarias para disfrutar al máximo de Genshin Impact. Este es un vídeo enfocado en la mayoría de jugadores de Genshin, no solo en el meta, sino en jugadores casuales incluso, con 5 normas globales que son beneficiosas para todo el mundo. Ninguna es una norma realmente extrema, a pesar de que las normas o reglas en un juego suelen ser así. Y si las valoráis y pensáis implementarlas en vuestras partidas, van a hacer que disfrutéis mil millones de veces más del juego y agradeceréis haber sabido esto antes de cometer errores muy grandes, ya que los recursos y las protegemas es algo muy limitado, y en el Genshin concretamente y en muchos otros juegos, están vinculadas directamente con el dinero. Es decir, uno cae en ciertos mecanismos del juego y al final trata de solucionarlo con dinero. Y esa ansiedad también trata de compensarla con dinero y caes en la trampa del juego de gastar o incluso de generar ludopatía. Así que todo esto incluso también es, como os he explicado en muchos otros vídeos, para concienciar sobre el juego y que la gente juegue de manera sana. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para lo que nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por ver disfrutar el vídeo y gracias al apoyo a todo el canal y gracias al equipo del canal. Y vamos con estas 5 reglas. Muy bien, la primera. No se tira por los 4 estrellas. Nunca, jamás, en la vida, ni por las armas, ni por los personajes. Inserte vídeo de mí mismo tirando por dupes de Mika, o por dupes de KB, o por el arma 4 estrellas de Nilou en el último baile. Ya sabéis, también muchas veces con los creadores es hacer lo que yo diga, no lo que yo hago. Pero también no os preocupéis, tener en cuenta que cuando hago esta clase de cosas, incluido el arma de Nilou, no es por justificar, es para que tengáis el contexto, es bajo un baremo estudiado y con un margen de maniobra que es un, es un, vamos a decir, un margen de daños, ¿no? Que yo ya tenía conocido, es decir, yo sabía que para sacar este arma de Nilou tenía sólo 20 deseos para asegurarme luego, o sea, podía gastarme 20 para asegurarme a Focalors, es decir, lo hice bajo mi riesgo y por el contenido, porque es un trabajo el cual depende que yo haga eso o no haga eso, de tener mejor contenido, ¿no? Así que en general no se tira por los 4 estrellas. Las cosas que yo he hecho, me podéis decir, en cada cosa, de hecho, me podéis decir, ¡pero tú! Ya, sí, 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 totalmente, de hecho, todos lo hacemos. Pero la cosa es explicarlo y que seáis todos totalmente conscientes para que haya una mejor manera de disfrutar del juego. Entonces, no se tira por los 4 estrellas, ni por las armas, ni cuando hay un Bennett en el banner, ni cuando hay ninguna cosa puntual, no se tira. ¡Caca! No hagáis caso, ni siquiera lo hagáis cuando lo hago yo, porque cuando lo hago tengo los deseos contados y medidos. Segunda cosa. No se tira el banner de armas. De hecho, ahora que me salió el arma de Nubilet, porque tiré esos 20 deseos que habéis visto un par de shorts por ahí, llevaba sin tirar el banner de armas medio año. Lo último que tiré fue Sino, el arma de Sino, y perdí dos, o sea, perdí la senda divina, es decir, dos pitis más el arma. Y la anterior senda también la perdí completa, con lo cual tengo el arma de Yae con dos armas de Tartaglia y posteriormente dos armas de Dejia para un arma de Sino. Y decidí no volver a tirar el banner de armas nunca más. No solo eso, sino que incluso siendo ballena, creador, etcétera, os diría que si vuestro nivel es espectacularmente alto, en el sentido de que podéis comprar vuestra vida y la de vuestras familias, la tenéis asegurada, es decir, que sois ricos, no recomendaría nunca el banner de armas, porque a pesar de la senda divina sigue siendo una trampa muy grande, que no compensa, y que en muchos casos, si bien las armas son, en algunos casos, no en todos, el best in slot la mejor alternativa de algunos personajes, realmente hay ciertas armas de 4 estrellas con dupes que se acercan a cualquier arma de 5 estrellas, y no son indispensables ni necesarias, ni te van a hacer pasarte ningún reto del juego. Básicamente las armas las vería como coronas, que a veces las usas por tener un personaje con mucho más cariño y poco más, pero tener en cuenta y pensar como si fuese algo así como una skin o algo totalmente innecesario. No se tira al banner de armas, esto es una cosa que de hecho, menos esos 20 deseos que tenía súper contados para el arma de niloquios contra el ejemplo anterior, es un buen ejemplo porque representa muy bien un ejemplo que se puede descontextualizar, pero realmente estaba muy trabajado y preparado para hacerlo correctamente, no se tira, no merecen la pena las armas de 5 estrellas y es la mayor trampa del juego. Siguiente tip, los artefactos son lo último en prioridad en el juego, es decir, aquí os podría hacer un vídeo de 20, 30, 40 minutos, hay varios vídeos en el canal sobre esto, os lo recomiendo, pero el resumen es que lo último que tenéis que dar prioridad a farmear, a estresaros, a gastar resina y a tener en cuenta son los artefactos. A pesar de que son importantes y son los que tengan equilibrio en los personajes para poder hacer ciertas cosas, realmente un personaje perfecto solo sirve para el abismo porque en otros retos del juego te lo haces todo muy 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 fácil, el abismo es simplemente el 12 con full estrellas, son 150 deseos cada dos semanas, es decir, son 300 protogemas, dije 150 deseos, no amigo, ojalá, 150 protogemas, al mes son 300, es decir, no son ni dos deseos cada mes, no merece la pena realmente a pesar de que muchos nos apasiona pues el tema del abismo, rotaciones, meta al juego, jugabilidad, el propio combate, reacciones elementales, equipos, mejores equipos, llevar un personaje hasta el techo y un largo etcétera que podemos traer, pero básicamente la realidad es que los artefactos son lo último en prioridad, no merecen la pena. Primero armaros o pensar en una especie de plan de lo que vais a sacar cuando se saben los leaks de los banner, luego armaros unos dos equipos que son 8 personajes pero incluso hasta 10 personajes, haciendo una idea de que esos 10 personajes van a ser como una core de lo que más utilicéis con vuestros favoritos y demás, subirles los talentos, las armas, lo más importante y de hecho en prioridad porque es lo que menos recursos y más potencial te va a dar en cada personaje y encima rotan entre personajes, los talentos, el nivel, todo, todo eso muy por encima de los artefactos y una vez ya tengáis todo lo anterior cubierto y no tengáis nada más que hacer, ahí sí los artefactos. Cuarta norma y ya nos quedan las dos últimas súper importantes y de la última os voy a pedir a vosotros dejadme en los comentarios si queréis que haga un vídeo, vais a saber la última después de esta que es la cuarta. Cuarta norma. Hay una cosa importante en Genshin, aparte de lo que estaba explicando anteriormente del abismo, de los artefactos y demás, que es básicamente la facilidad de poder hacer todo el contenido. Vamos a decir, al ritmo que os guste, que principalmente por la ansiedad que genera el juego, ansiedad siempre lo digo con M porque es broma en el canal y demás, suele ser un ritmo rápido, soléis querer hacer el juego más o menos rápido e incluso mucha gente, como no hay más retos fuertes en el juego que no sean el abismo, mucha gente tiene ganas de pasarse cuanto antes el abismo y decir, mira, ya me lo pasé full estrellas como reto y ahora ya respiro, me pasé lo más importante del juego, ahora voy a tirar por lo que me guste, etcétera, ¿verdad? Pues hay que tener en cuenta, no que hay que estar ultra atado al meta ni nada de eso, se juega por disfrutar y por gusto, también va con cierta responsabilidad para no caer en ludopatía y demás, pero bajo y dentro de esa facilidad de juego, quien quiera rusearse y no tenga paciencia al juego lo antes posible o incluso quiera ir con paciencia pero se encuentre con ciertos retos que le den dificultad, hay que tener en cuenta que hay una pequeña lista de 9 personajes de los 80 que hay, prácticamente hay 75 o así, en nada salen más, salen Focalor, Charlotte y Navia y ya van a llegar a 80, de los 80 personajes que hay a día de hoy hay una pequeña lista de 9 personajes, varios de ellos 4 estrellas que podéis comprar gratis en la tienda, que os van a facilitar el juego a unos niveles espectaculares y si bien no es una lista obligatoria, hay que tenerlos en cuenta. Esta lista es básicamente Nahida, Kazuha y Yelan a día de hoy, posiblemente Focalor se ponga aquí en el lugar de Yelan cuando salga Focalor y Yelan se irá siendo buenísima, luego en cuarto posición y con menos prioridad Raiden, porque al final es un arconte pero también es un carry y en ciertas circunstancias el mejor carry del juego a día de hoy, Raiden, luego los 4 estrellas que son Shinkyu, Xiangling y Bennett y hasta aquí incluso podéis estar tranquilos, es decir, ni siquiera con Raiden, un Nahida, Kazuha, Yelan o Focalor. Y luego Shinkyu, Xiangling y Bennett y enfocarse en esos 6 personajes y construirlos bien os va a facilitar todo el contenido del juego. Y luego, si tenéis muchos problemas defensivos, las manos, no queréis preocuparos de esquivar, el ping, se calienta el celular, internet de lata, ansiedad a la hora de combatir y una lista interminable que entiendo que muchos jugadores también tienen, entonces Songlik o Komi se añaden a la lista y entonces haríamos este total de 9 personajes. Songlik o Komi son bastante prescindibles y Raiden en menor prioridad que los anteriores mencionados que son soportes como Nahida, Kazuha y Yelan. Pero con esta pequeña lista para todos los jugadores casuals y meta, antiguos y nuevos, tryhards y no tryhards y como os queráis denominar en el juego, si solo os preocupáis de construir medianamente bien estos personajes, tenéis hecho todo el contenido y eso es una facilidad increíble para luego preocuparos por todo lo demás que queráis hacer, maxear a Xinjiang, a Aloy, a Kiki, a lo que os dé la gana, a Dori. Y la última regla indispensable para disfrutar Genshin es entender los mecanismos psicológicos del juego, entender todas y cada una de las trampas que te pueden llegar a generar ludopatía y una ansiedad muy grande el propio juego para que al final la respuesta a todo eso sea el gastar dinero, ya que como todos sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ya, toda serie, todo contenido de entretenimiento del siglo en el que estamos a día de hoy, todo lo relacionado con intentar retenerte como algoritmo de redes sociales y YouTube, no solo tiene por detrás una IA mucho antes de que las IAs fuesen populares de hace un año y medio nada más, sino de hace 5 o 6 años las empresas las utilizaban tratando de aprender del comportamiento humano para mantener esa retención, para maximizar los ingresos y en el caso de Genshin maximizar la ansiedad para generar dinero, sino que además tienen equipos de psicólogos trabajando detrás tanto del contenido de Netflix, HBO, películas, no tanto, más series para que estés todo el día viendo esa serie capítulo tras capítulo, tras relleno tras relleno, los videojuegos, todo. Y Genshin no es una excepción. Decidme si queréis un vídeo, porque este es el punto donde os dije si queréis que os haga un vídeo hablando acerca de esto, ya hay vídeos anteriores en el canal de hace bastante, porque ya llevamos mucho tiempo creando contenido sobre Genshin, pero lo podría actualizar porque es un vídeo muy interesante. Pero los ejemplos claros y básicos son el hecho de que se note que todo numéricamente está ultra mega super medido y contado, la cantidad de deseos que te dan de media, un free to play por actualización que son 70 los justos por actualización para no llegar al Pity o al sub Pity de 75, la Bendy justo son 3.000 cristales, bueno, 2.700 protogemas, 300 cristales que son 3.000 protogemas que no llega a 2 multis, con lo cual 70 y no llegar a 2 multis es matemáticamente no llegar a 90 que es el Pity, aunque en el sub Pity suele salir de 5 estrellas. Entonces todo esto está ultra contado. El hecho de darte estas diarias que te generan una rutina que durante 3 años, los que jugáis a Genshin hace 3 años lleváis todos los días entrando y haciendo diarias y resina, generándote una costumbre y una rutina muy fuertes. El hecho de ponerte siempre estas físicas de las tetas en pantalla de los personajes o los papuchos con ciertos rasgos exagerados para que la gente tenga dentro de la soledad que hay en el siglo XXI y gente que está detrás de la pantalla en redes sienta que tiene otra persona ahí hablando. Por eso es que los personajes hablan solos de vez en cuando, bostezan, se estiran, hacen ruidos extraños como os dije en otros vídeos. Y os podría tener una lista interminable y estas son las cosas superficiales que podéis daros cuenta, pero luego detrás de estas cosas superficiales que os acabo de decir rápidamente, para no hacer el vídeo ultra largo, hay una serie de cosas, incluso algo turbias cuando las explique, que sería muy bueno tener en cuenta estos mecanismos para decir vale, los reconozco, sé lo que hacen, sé lo que intentan en mí y sé que a veces estoy tomando decisiones sobre el juego, sobre todo la de gastar dinero, que realmente están siendo influenciadas por esta clase de cosas. Una vez las detectéis, aprendáis todas y sepáis que toda esta clase de cosas son solo hechos y trabajo sobre el videojuego para haceros caer en la tentación de gastar, que es el único maldito objetivo que hay, además de entretener, pero gastar es lo que quieren, si no gastas no hay juego, básicamente. Tendréis menos probabilidades de caer en ludopatía, de que vuestras decisiones no estén influenciadas por cosas externas y de que todo lo que hagáis, porque gastar no está mal, aunque concretamente en este juego y en este caso la empresa parece que no quiere ni valora a sus jugadores, con lo cual tampoco se merezca mucho lo que gastéis en el juego, pero independientemente de eso, gastar en un videojuego no está mal, si es dentro de unas posibilidades, si está calculado y sabes que eso te lo puedes permitir, etc., y es con responsabilidad. Pero en el caso de Genshin, yo creo que muy pocos casos es un gasto con responsabilidad. Creo que después de tener una comunidad grande a día de hoy del propio videojuego, una de las más grandes de habla hispana y de hablar constantemente con vosotros y tener vuestro feedback, sé de primera mano que la mayoría de los gastos que se hacen en Genshin no son bajo el conocimiento y la responsabilidad, son por culpa de todos estos mecanismos psicológicos que es ultra importante, al menos tenerlos en cuenta para que no, como digo, influencie en tus decisiones. ¡Hala! Este es el video, poquito más. Ha empezado suave, pero luego no esperabais todo lo demás. Dejad un buen like, una buena ulti de internet, suscribiros, dejad un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por ver y disfrutar el video del canal. Cuidados mucho, tened muy buen día, no seáis mini-miñis y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!